El mundo es un juego playmoculturas, es una exposición que reúne la antropología y los juguetes. Queremos invitar a los niños a jugar y también motivarlos a aprender mediante el juego, para conocer su papel social en la cultura. Somos además de la única especie que hace juguetes, la única especie que se representa a sí misma en un juguete. Entonces el hecho de jugar con nuestra propia imagen, creo que nos permite aprender sobre nosotros mismos. Y bueno, ahora ver representados pasajes históricos o grupos de otras culturas del mundo, como parte de un juego, nos permite visualizar al mundo de una forma más personal, yo creo. Nos permite conectarnos con las culturas de una forma más inmediata. Cerca de 80 piezas del museo dialogarán con 14 dioramas históricos, que fueron creados por 30 coleccionistas de este juguete de origen alemán, con el objetivo de mostrar que el juego es motor de la cultura. Es una herramienta perfecta para aprender historia, por ejemplo, de algunas profesiones. Eso a lo mejor le ayuda a los niños a despertar interés. Entonces creo que es una herramienta muy buena para lúdica y con la que te puedes divertir y a lo mejor hacer más llevadero el aprender cosas. Los coleccionistas se juntaron para compartir su afición a través de asociaciones como Amex Play. Dijimos, pues vamos a juntarnos, hay que hacer una exposición y de ahí nos mudamos a grupos de Facebook y nos reunimos a veces cada sábado. El museo, bueno, supo de algunas exposiciones anteriores y fue cuando recibimos un mensaje que querían hacer una exposición con nosotros. Entonces fue el primer acercamiento, venir aquí al museo, platicar y de ahí vimos qué temas se podían desarrollar y también las temáticas. Egipto, Pompeya, piratería en la Nueva España, vikingos, medieval, Mesopotamia, Inuits, Grecia y Persia. Estos juguetes tienen una historia muy antigua, arraigada en los juguetes alemanes que surgió en toda la zona donde Alemania está colindando con Checoslovaquia, la zona de los montes metálicos. Es una zona minera donde los mineros hacían juguetes de madera que se volvieron muy populares y de repente cuando entró el plástico después de la Primera Guerra Mundial pues se volvieron todavía más populares. Estos simpáticos muñecos fueron lanzados por la compañía Jobra Brandstetter en 1974 y de inmediato comenzaron a contar no sólo las profesiones del mundo de los adultos sino también pasajes históricos.